El operador, entonado, está con nosotros Leo Gómez, el ganador. ¡Vamos! ¡Qué grande! ¿Cómo andamos? ¿Cómo andamos? ¿Bien? Un poco ansioso. ¿Sí? ¿Queriendo probar el teléfono? Sí, bueno, bueno, pero ya está acá, ya está acá Leo con nosotros. Ya lo vamos a mostrar. Está en los estudios del ET7. Trajo una riquísima torta de queso. Es lo mejor del mundo. Mirá lo que es esta pinta, oh por Dios. Voy a poner así. ¡Bárbaro! ¡Primer plano! ¡Qué bárbaro! ¡Vamos! ¡Qué grande, Leo querido! En este programa nadie se muere de hambre. Pero no. Nadie. Menos mal, te digo. Menos mal que nuestros ganadores son así como buena gente, ¿no? Sí, sí. ¡Qué bárbaro! Bueno, Leo, saludos para mamá que está mirando. Hola mamá, te mando un saludo. Acá estoy, mirá que qué bien. Porque mamá parece que fue la gestora, te anotó rápido. ¡Qué buena! Mamá es una mujer de hierro. Sí. Se merece todo mi respeto y... ¿Tu admiración? Mi admiración, la verdad, sí. Siempre la ayudo porque tengo un tío discapacitado. O sea que es una luchadora. Sí. ¿Cuántos hermanos son, Leo? Y yo tengo tres hermanos. Son mi hermana mayor y dos hermanos. Ajá. Yo soy el más chico. ¿Vos sos el menor de todos? Sí. Mirá vos. ¿Me estabas contando que sos changarín? Sí, sí, sí. Bueno. Hago de todo. ¿Y dónde estabas cuando dijimos ganó Leo Gómez el celular? No, que estaba en mi pieza, viste, estaba ordenando porque mi mujer se fue a trabajar. Sí. Y tuvimos una discusión, viste, de pareja. Y estuvimos ahí y justo estaba cortando un señor el césped de mi casa. Sí. ¿Y qué pasa? Le escucho a mi mamá, Leo, vení, vení, llamá que... No me diga. Y yo... Uy. Tenés que llamar, Leo, que ganaste. Sí. Bueno. No creo, mamá. Y ahí veía así el nombre y el número. Y coincidía todo. Coincidía. Y después empezamos a llamar y ya estaban despidiendo. Nos estábamos yendo. No, no, pero igual. Era simplemente la posibilidad de saludarte, bro. Era una broma eso de que si no llamabas no ganabas el celular. Tere, abrí el celular, mostrálo. Sí, voy a abrir y voy a mostrar este espectacular celular que se lo va a llevar Leo. Ay, Dios mío, qué chacarera que soy para abrir estas cosas, Dios mío. Ahí, 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 ahí donde te marca Leo. Ah, acá, ahí está, ahí, ahí donde te marca Leo. Ah, qué suerte que este chico sí sabe. Mirá, mirá lo que es esa belleza, Leo. Esta hermosura que se lo va a llevar, la vamos a limpiar para que quede más lindita todavía. Mirá lo que es. Esto es una belleza que se lo lleva Leo, mirá. Un Moto G20. Una hermosura. Mirá la facha que tiene. Espectacular. Leo, querido, la verdad que es un gusto. Acá está el cargador, está todo acá adentro, viene completito. Le va a pasar así para que él agarre y lo muestre él a ver. Sí, espectacular, Leo. ¿Contento? Gracias a toda la producción, a ustedes, que son tan amables todos los días. Se lo escucha. Bueno. ¿Y qué te gustaría trabajar? Si es que alguien por ahí dice, bueno, este chico está con necesidad de trabajo. Es buen cocinero, ya me estuve diciendo. Sí, sí, trabaja. ¿Sabés que mamá le traspasó los conocimientos? Le traspasó los conocimientos. Qué lindo. Sí, sí, sí. Te ayuda a mi mujer, a veces no puede, entonces cocino yo los tiempos. Vamos. Te vas amañando. Hace unos meses me junté y ya estamos ahí, viviendo. Sí. De a poco tenemos nuestras cosas. Me falta mi casa todavía porque estoy viendo donde me presta mi hermano, ¿viste? Bien. Y de a poco vamos a ir saliendo. Lo importante es salir. Ese es el espíritu. Vamos, hay que salir. Yo también soy una persona que en mi juventud, tan viejo no estoy. ¿Qué dejás para nosotros en tu juventud? En tu juventud. Ay, Dios mío, ¿a dónde nos vamos nosotros? Bueno, está ahí. Fue de malos sucesos de la vida, malas pasadas. Algunos golpes. Malas rachas, digamos, ¿viste? Me metí en muchas cosas malas. Bueno. Y me fui a rehabilitación y creo que esto es un regalo y un gran aprecio que, no sé, me siento muy emocionado, no puedo hablar, te juro. Una señal, una señal, Leo, para que vayas adelante. Para no aflojar, para seguir mejorando, Leo, para seguir peleando. No creía que me levanté, puse mi despertador, ¿viste? Que por ahí repite una programación a la madrugada. No, no, no. Llegó el momento así y decía no, no, no. No, no, es de verdad, es de verdad. Bueno, Leo, que pasen una Navidad en familia, que este obsequio sea simplemente una caricia, que tengas la fuerza para seguir peleando, que superes los inconvenientes que la vida te fue poniendo por delante. Lo bueno es saber que vos mismo enfocás eso como una etapa que hay que dejar atrás y hay que mirar hacia adelante con futuro. Un día a la vez. Con esperanza, exacto. Un día a la vez. Un día a la vez. Un día a la vez, hacer esfuerzo, un día a la vez. Todos los días, cuando te levantás, como dice Tere, que siempre tiene la lucidez para hablar de cuestiones que tienen que ver con la esperanza, ahí ponés, cuando arrancás, toda la fuerza para mejorar y la cosa va a ir mejorando. Sí. Así que, ¿cómo se llama tu mamá? Rosa. Rosa. Rosa, querida. Un beso enorme. Y a no aflojar, Rosa, a seguir peleando, a seguir luchando. Te amo mucho, mamá. Qué lindo eso, ¿no? Qué lindo, qué lindo, qué lindo. ¿Cuántos años tenés? Tengo 22 años. ¿Qué era eso? Terminé mi secundaria. ¿Era más joven? ¿Dijiste tenés 22 años? No, sí. ¿Terminaste la secundaria? Habla. ¿Terminaste? Sí, terminé mi secundaria. Y por ahí alguien, quién sabe, necesito trabajo. Y si alguien me puede dar la mano y me están escuchando, aprovecho ahora que esté al aire. Bueno. Me gusta mucho cantar. Estoy en mi casa, a veces me descargué una aplicación celular que es mi mujer. ¿Ah, sí? Ahora ya tenés... Ahora tenés tu propio celular. Ahora vas a tener cómo, ¿no? ¿Quién sabe, puedo llegar a ser un locutor igual que usted? ¿Quién te dice? ¿Por qué no? Me incentiva porque, no sé, siempre en la escuela me dijeron tener que estudiar vocalización y todo eso. No me digas. ¿Quién dice una época de estudiar también periodismo? Por supuesto, por supuesto. Leo, ¿sabes? Lo importante es soñar. Sí. Porque el sueño motoriza el esfuerzo en dirección de lo que uno quiere. Así que vos imaginate lo que querés y trata de pelear por eso. Y como te dice Tere, un día a la vez. Levantate todas las mañanas y decí, hay que dejar atrás lo que dejé atrás y hay que mirar con esperanza el futuro. Así que nos pone muy contentos a todos nosotros que haya caído el celular en manos de alguien que la está peleando. Y que, bueno, ojalá dentro de poco tenga más motivos para sentirse contento. Qué bueno. Por lo pronto tiene la fortuna, que no todos tienen, de tener una madre que contiene, que acompaña y que está a tu lado. No te deja por más cosas que hayan pasado, no te deja. Ahí te sostiene, no te suelta. Qué grande, Rosa, querida. Las madres son incomparables. Y yo que la perdí muy jovencito, te puedo decir... Como dice el dicho, con hambre todo sabe mejor. Bueno, bueno. Pero cuíala. Cuíala y cuídate. Cuídate. Vamos, Leo. Que tengas una gran Navidad. Bueno, Leo es el ganador del celular. Y así arrancamos con este momento emotivo. Qué bueno saber, qué bueno saber que el ganador del celular es alguien que la está peleando, que no se rinde y que enfrenta, bueno, los inconvenientes de la vida con esta actitud, con esta fortaleza. Y fundamentalmente con una columna en la casa, Rosa, un beso enorme, Rosa, para vos también, una linda Navidad en familia y a cuidarse, a cuidarse. Y a pasarla bien. Bueno, la consigna de hoy, Tere, ¿cuál es? La consigna es cómo y con...